En este vídeo vamos a hablar sobre el episodio 67 parte 4 de Skibit y Toilet Les voy a mostrar algunas novedades por DaFootBoom de este nuevo episodio Y también les traigo nuevas teorías de lo que va a pasar en este próximo capítulo De todo lo que va a ocurrir en el episodio 67 parte 4 de Skibit y Toilet Ya que como digo podría ser el final de una etapa y podríamos ver nuevos enemigos, nuevos bandos y demás Así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo porque os traigo bastantes cosas muy interesantes Que debéis saber del próximo capítulo de Skibit y Toilet que es el 67 parte 4 Pero chicos antes de nada no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like a este vídeo Si tenéis ganas de ver el episodio 67 parte 4 de Skibit y Toilet Y por cierto si estáis en este punto del vídeo quiero que bajéis a los comentarios Y comentéis vuestras teorías de lo que pensáis que va a pasar en el episodio 67 parte 4 de Skibit y Toilet Ya que estaré leyendo todos los comentarios y dando corazón a todos Además de que si ponéis vuestras teorías también es posible que salgáis en un próximo vídeo Así que ahora sí, dicho esto vamos con todo lo que les tengo que mostrar Primero quiero comenzar con alguna información de TheFuckBoom Y es que chicos os traigo buenas noticias El episodio 67 parte 4 de Skibit y Toilet está en proceso Y la fecha de salida que yo os dije hace unos cuantos días en el canal Es muy probable que sea cierta Como ya saben hace unos cuantos días os dije que el episodio 67 parte 4 Estaría llegando aproximadamente dentro de una semana Es decir el día 24 de noviembre o el día 25 de noviembre Cualquiera de esos dos días podría llegar el capítulo 67 parte 4 de Skibit y Toilet Y bueno estamos a día 20 actualmente Y la buena noticia es que el episodio está en proceso Obviamente ya saben que TheFuckBoom le está poniendo cada vez más calidad Y se está esforzando cada vez más en los capítulos Con nuevas batallas, nuevos efectos especiales Y todo mejorado la calidad y demás Así que es por eso que ahora tarda siempre una semana en publicar un nuevo capítulo Además recordar que tuvo bastantes problemas con Youtube Así que esos problemas que tuvo con Youtube le retrasaron un poco más Pero bueno como digo las buenas noticias son de que el episodio está en proceso Y la fecha que yo os dije es prácticamente la oficial El día 24 de noviembre que es el viernes O el día 25 de noviembre que es el sábado Estará llegando el nuevo capítulo de Skibit y Toilet El Skibit y Toilet 67 parte 4 Así que chicos solamente falta esperar unos cuantos días para poder verlo Y ahora si vamos con algunas teorías de lo que va a estar pasando en este próximo capítulo Ya que mucho ojo porque hay algunas teorías que tienen bastante sentido Y es probable que sean incluso lo más parecido a la realidad Y que estas teorías sean lo que acabe pasando finalmente en el episodio 67 parte 4 de Skibit y Toilet Primero quiero comenzar con un vídeo el cual es creado por un fan Es un fanmate Pero como están viendo esta persona que creó este fanmate se llama Skibit TV Skibit TV Y esta persona creó un fanmate del episodio 67 parte 3 El cual lo acertó Es decir creó un fanmate de lo que podría pasar en el episodio 67 parte 3 Lo subió días antes de que saliera el capítulo original Y finalmente acertó Es decir todos los sucesos que publicó en su fanmate acabaron pasando en el episodio original Pues este canal ha vuelto a hacer un fanmate Un episodio fanmate del 67 parte 4 Y podemos observar lo que aparentemente podría pasar en este nuevo capítulo Podemos ver al titán televisor observando a los dos titanes Al speaker y al cámara El cual está bastante dañado y estaba en el suelo Y vemos como se saludan los tres titanes Ya que pues acaban de conseguir una victoria bastante importante Ya que acaban de vencer al Skibit D científico O al menos al supuesto Skibit D científico original Y luego también podemos observar como el cameraman con destapa caños Está ahí a lo lejos tirado en el suelo Ya que recordar que en el episodio anterior El científico Skibit D le disparó un rayo cuando estaba volando Y este cayó de una gran altura Y ocurrió una explosión Así que es posible que el cameraman con destapa caños Este bastante herido La verdad es que esto es bastante triste Ya que pues siempre acaba dañado el cameraman con destapa caños Pero bueno podemos ver como el titán camera Le quita todos los objetos que tiene encima Para poder intentar salvarlo Pero aquí de pronto el titán televisor Le coge a los dos titanes Y se los lleva teletransportándose a otra ubicación Aquí es donde podemos observar que aparentemente Los tres titanes han dejado tirados al cameraman con destapa caños Y lo han dejado ahí herido sin recogerle Ya que los tres se han teletransportado a una nueva ubicación Pues ahora vamos con las teorías de lo que va a pasar En el episodio 67 parte 4 Ya que todo continuaría desde aquí El titán televisor se llevaría a los dos titanes Teletransportándolos a una base Seguramente a la base de los cameraman y de los speakerman Para poder mejorar a los dos titanes Y poder repararlos ya que están bastante dañados Después de llevárselos a sus bases El titán televisor volvería a teletransportarse A la ubicación de la batalla Para poder salvar también al cameraman con destapa caños Después seguidamente de esto El titán televisor iría en busca del Jim and Toilet original Para poder acabar con él Y finalmente terminar con todos los esquivir y toilets jefes Ya que ya hemos terminado con el científico Skibidi Y solamente nos falta el Jim and Toilet Ya que este se ha ido huyendo Ha corrido Tenía bastante, bastante miedo del titán televisor Ha sido un cobarde Y por eso mismo en el siguiente capítulo Veremos al titán televisor persiguiéndole Y llegando a su ubicación Para poder combatir contra él En un uno contra uno Al igual que pasó en el episodio 65 Si no me equivoco Que fue un episodio en el cual hubo una batalla Entre estos dos personajes Jim and Toilet Y también el titán televisor Yo no recuerdo mal Creo que fue en el capítulo 52 O en el episodio 49 Algo por ahí fue aproximadamente He dicho 60 y algo Pero me he confundido Ya que esta pelea fue en el episodio 50 Si no me equivoco O incluso un poco antes En el 47 si no me equivoco Esta pelea fue bastante épica Y el titán televisor casi vence a Jim and Toilet Lo que pasa es que el titán speaker Estaba infectado Y ayudó al Jim and Toilet A acabar con el titán televisor Pero esta vez No hay ningún titán infectado Así que veremos en el próximo episodio Una batalla uno contra uno Del titán televisor Contra el Jim and Toilet original Y si el titán televisor vence Por fin habremos acabado Con todos los Skibiditoilets Bosses que hay actualmente Lo curioso de esto Es que hay muchas personas Que están indicando Que el próximo capítulo Podría ser una especie De punto y final En la serie Y podríamos ver un nuevo comienzo Es decir En el episodio 67 Parte 4 Veríamos el final Del Jim and Toilet Y el final De los Skibiditoilets O de los jefes De los Skibiditoilets Y en el episodio 68 De Skibiditoilet Veríamos a un nuevo villano A un nuevo bando Y seguramente A un nuevo jefe Skibiditoilet El cual es realmente El que movía los hilos Desde dentro Y el que era Más poderoso Que el científico Skibiditoilet Y que el Jim and Toilet En este caso Sería un Skibiditoilet jefe El cual era El que tenía A todos los demás Como maniquís Y que lo movía A él los hilos Para poder hacer Lo que él quisiera Con todos los Skibiditoilets Y aquí nos presentarían A este gran villano El cual sería El nuevo protagonista O mejor dicho El nuevo villano principal De la serie Y ahí sí que sí Podríamos acabar viendo Una batalla muy épica De los tres titanes juntos Y de algunos personajes más Contra este gran boss final Skibiditoilet Que sería como digo Más poderoso Que el científico Skibiditoilet La verdad Esta teoría Mucha gente La está comentando Y la verdad Que creo que sí Que puede pasar Ya que Pues Dafukbun Ya ha dado bastantes pistas De que pronto llegará Un nuevo villano Y un villano Más poderoso Que el científico Skibiditoilet Así que Es cuestión de tiempo Que veamos esto Y lo más probable Es que en el episodio 67 Parte 4 Veamos una pelea final Del titán televisor Contra el Jimen Toilet Original Y por fin Acabe con él Ya que Jimen Toilet Ha sido un cobarde Y ha ido Huyendo Del titán televisor Dejame en los comentarios Que opináis De esta teoría chicos Y dejarme vuestras teorías En los comentarios Ya que faltan Muy pocos días Para que llegue El episodio 67 Parte 4 De Skibiditoilet Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Reventar el botón De like Y muy importante No olvidéis Suscribiros a mi canal Con la campanita Activada Para no perderos Ningún vídeo Chicos Me despido Un saludo Adiós 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 Adiós